No, la Pachamama no fue invocada durante la consagración mariana del Papa Francisco. El viernes 25 de marzo, el Papa Francisco consagró Rusia, Ucrania y toda la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Algunas personas expresaron su preocupación porque la oración de consagración aludía a la Pachamama. Sin embargo, este no es el caso. Vatican News explicó los orígenes de la oración. Varias traducciones de la oración, incluyendo español y portugués, se refieren a Nuestra Señora como tú, tierra del cielo. El Dicasterio Vaticano para la Comunicación Andrea Tornelli aclaró el significado de este saludo. La expresión tierra del cielo está tomada de un himno monástico bizantino eslavo y significa poéticamente la unión del cielo y la tierra, que podemos contemplar en María asumida corporalmente en el cielo. El artículo también explica las expresiones marianas adicionales, incluida la invocación del Papa Francisco a María desatadora de nudos. También aludió a la Salve Regina, la oración de San Bernardo, Virgen Madre, Hija de tu Hijo, y el tratado sobre la verdadera devoción de San Luis Manuel.